Los gobernadores de Baja California y Guanajuato, Francisco Kiko Vega y Miguel Márquez, respectivamente, invitados especiales en el tercer informe de gobierno de Marcos Covarrubias Villaseñor, destacaron que en Baja California Sur se vive un ejemplo de los gobiernos panistas de progreso y calidad de vida para sus habitantes. Un informe donde se muestra muchísimo trabajo, donde se siente, se nota que se le ha metido mucho corazón. Yo hace rato lo decía, para gobernar se requieren muchas cosas, de experiencia, se requiere capacidad, pero para gobernar bien se requiere tener mucho corazón. Y el gobernador, Marcos Covarrubias, tiene mucho corazón. Pues que ha gobernado, aparte de bien, ha gobernado acompañado de muchísima gente. Y bueno, se hace siempre más con menos cuando la gente va con uno, con la persona, y eso me da mucho gusto. Un informe bien estructurado, un informe que refleja todos los números, las inversiones y la mejor calidad de vida aquí de los sulcalifornianos. Como que ha impresionado, buenas cifras en materia de turismo, que lo ubican como uno de los mejores a nivel nacional. El tema social, como el apoyo en el tema de salud, el apoyo a los diferentes municipios de la entidad, el DIF, que muestra la cara sensible de este gobierno, ayudando a la gente más vulnerable, las carreteras, la inversión impresionante en materia de agua. La verdad, bien, bien, reconociendo el esfuerzo de Marco, un gobernador del cual todos damos crédito, que es de trabajo, que es franco, es buen amigo y que habla bien por este estado.